Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada o a la hora que nos estén sintonizando Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 94 Te doy la bienvenida también al señor productor y co-conductor, el señor Miki Brijández, ¿cómo estás señor? Muy bien, aquí hoy vamos a hacer algo diferente pero similar A lo que usualmente hacemos, semana tras semana les traemos críticas de películas Pero sucedió que este fin de semana, tanto Cuauhtémoc como yo nos quemamos un maratón de 8 horas Así es De cosas extrañas Yo tomé la decisión de sentarme desde el sábado en la mañana, ya había visto dos episodios Pero sentarme con un plato de nachos con carne, una cerveza al lado y poner todos los episodios Porque la verdad está muy buena Y no invitó, ya me di cuenta Stranger Things es la serie de la que vamos a hablar hoy, señor Miki Brijández Yo les quiero avisar, las sensibilidades ante los spoilers son diferentes Mucha gente con decirle que un personaje respira ya es spoiler Hoy en día Digo, vamos a guardar como para la segunda mitad del video spoilers más intensos Pero si ustedes creen que ya con decir los nombres de los personajes ya les está arruinando algo Pues les advierto para que pues Obviamente vamos a reseñar toda una serie, son 8 episodios Así que puede que se nos escape por ahí que sucede en el episodio 6 Entonces, pues no quiero que luego se agüiten con nosotros, ¿no? Y nos dejen comentarios negativos Así es, la serie se estrenó precisamente el viernes pasado Los 8 episodios completos, como es usual en Netflix Ya los pueden ver Y yo nada más de entrada diría, señor Miki Brijández Desde que hubo los avances, era evidente que Stranger Things Ah, que por cierto, lo crean los hermanos Duffer Que nunca los había escuchado Salieron como de un sombrero, ¿no? No, o sea, pero lo digo de manera bien Sí, sí, sí De hecho, quien produce o quien empuja el proyecto es Sean Levi Que es este director que realmente me sorprendió porque es un director Que ha hecho la gran saga de Una noche en el museo Más barato por docena Real Steel Real Steel Obra maestra Pues dentro de todas El remake con Steve Martin de La Pantera Rosa Entonces, cuando vi su nombre, la verdad a mí me sorprendió Dije, a veces los directores malos Como él, como Michael Bay, como otros Pues como productores tienen como cierta visión de descubrir Como que estos talentos que andan por ahí con ideas interesantes Creo que este fue el caso de Sean Levi Que de algún modo empujó el proyecto Y ya tenemos esto que es Stranger Things Y lo digo Desde los avances nos damos cuenta que es un homenaje A todos los que suenan las películas de fantasía y de terror de los ochentas Específicamente la obra de Steven Spielberg La obra de Richard Donner con The Goonies Poltergeist La obra literaria de Stephen King Algo ahí de John Carpenter Sin embargo, yo lo voy a decir Está la sensibilidad que le imprimen los Duffer Brothers Y el trabajo estupendo de todos los actores Tanto niños, adolescentes como adultos Que creo yo que Stranger Things trasciende el homenaje Y se convierte en una obra excepcional Que abraza el género Sin traicionarse a sí mismo O sea, contando una buena historia Entonces nada más quería entrar con eso Y señor Rehan, despedido de los micrófonos Despláyese con Stranger Things Sí, creo que algo que era importante Sobre todo Como dices tú Yo al final voy a plantear ahí como una especie de pregunta Que entre los dos quiero que tratemos de responder Pero la idea siempre era Cuando algo se va mucho por el lado del homenaje Decir Pues qué tanto es nomás Mira imágenes Pósters de The Thing en el fondo Pósters de Jaws Evil Dead Hay uno por ahí Evil Dead Porque digo Realmente yo pienso que luego la gente Realmente ni tendría esos pósters Porque Yo tengo uno de la mosca No, los tienes ahora Pero yo pienso que en el tiempo que Estaba en los cines Cómo vas a tener el póster Entonces Creo que lo importante era ver Si las actuaciones Y los personajes Y la historia en sí misma Iba a ser lo suficientemente fuerte Para arrastrarte lo largo Que aunque dices Estos datos son ocho episodios No es mucho Relativamente No, porque regularmente Están manejando de catorce Dieciséis episodios Sí, o las series de A mí se me hizo corto No, sí Es como una miniserie casi Porque las de tele abierta Incluso son de veinticuatro episodios Entonces imagínate Aventarte al tanto O sea, maratónico Pues no, entonces Y creo que el acierto De los principales Es el que dices Son los actores, ¿no? Sí Los niños que los sacaron O sea, de casas reales, ¿no? Parece El chico este de la gorra Yo ya quiero uno igual, ¿no? De hecho, si te pones a investigar El Dustin Que si te pones a investigar Bueno, uno tiene esa Esa onda de Yo cada que veo algo Me meto ahí MDB Y que trae No trae muchas cosas Uno o dos episodios De algunas series Que probablemente salen como niños Sí, sí Hijo de alguien Algún comercial Pero realmente son rostros Eso me gustó Son rostros Que no conocemos Y también eso Ayuda a que nosotros Nos podamos meter más Con los personajes En la historia Porque no son No son rostros Los rostros más conocidos Obviamente es Winona Ryder Que o Que se roba la serie Gran sorpresa Y gran alegría de mi parte Yo lo voy a decir Yo siempre estuve enamorado De Winona Ryder De Beetlejuice Es que parte de ahí Como de que Ah, Winona Ryder Y otro homenaje a los ochentas Ajá No, pues ella es más que nada Icono de los noventas Sí, pero empezó Que en los ochentas De niña Con Headers Y luego Con Sirenas, ¿no? Sí, sí Ajá, luego también En esos lados Tiene la de No, esa de Christina Ricci Perdón Me equivoqué Tiene, bueno Little Juice Que fue ya como ese Brinco a los noventas Sí, sí, sí Creo que sí que abarcó Como, o sea Comenzó en los ochentas Finales de los ochentas Sí, sí, sí Y toda la década De los noventas Hasta que la agarraron Robando una tienda Sí, tuvo como una controversia Ahí que digo Pues en Hollywood Todo es perdonable No es gente Que todo el tiempo Está como pensando En mis cosas Digo, yo la perdono Son seres humanos Se pueden equivocar Pero este es Retorno triunfal De Winona Ryder Porque, digo Yo venimos de ver Una película No sé si ustedes La checaron La de The Room Bueno, más bien Room nomás Con Bray Larson Yo la tengo como No sé si son ya Complejos personales O lo que sea Pero para mí Las historias como De mamás y niños Siempre como que Me golpea muy fuerte Porque siento que Son como esos enlaces Como muy Son como los enlaces Más fuertes Que pueden existir Entre seres humanos Y que cuando hay Como accidentes Secuestros Desapariciones Creo que de pronto Son los que más Se sufren un poco Ah, pues si quieres decir Más o menos De qué va la historia También Digo, es un spoiler Pero para que entiendan Un poquito Qué vas con lo de Winona Ryder En el primer episodio De que Como que hay Un ente extraño Todos se ubican En un suburbio Típico norteamericano Tipo poltergeist Tipo de goonies Tipo así ¿No? En Indiana Sí, es un pueblo En Indiana Y hay como un laboratorio Que está trabajando Ahí con cosas extrañas Te dan a entender Que algo de ahí Se escapa Y por otro lado Este Un niño Un niño Will Byers Desaparece ¿No? Que es el hijo De Winona Ryder Que es parte Que es parte De un grupo De amigos Que se manejan Una madre soltera Que luego Tiene un hermano mayor Entonces Esto es como El detonante Del lado humano De la historia ¿No? Y lo extraño Es digo Esto puede entrar Como unos spoilers De que sabemos Que el niño Puede estar vivo O no Que si esta criatura Llegó a él O no Pero la única Que está como Desesperada O empeñada En encontrarlo Pues es la mamá ¿No? Entonces Pero obviamente Pues si ella Les dice No es que es una criatura Es que está en la electricidad Es que está Sí Empieza a sonar como Como loca Como la loca del pueblo Pero por otro lado Dices bueno Una madre Y ese paralelo Lo marcan con el policía Que es David Harbour Que también es otro personaje Que me encantó El Chief Hubs Sí Que él lo mirábamos En películas Ahí de segundón Como la de ecualizador ¿No? Sí Hay como un paralelo De que pues Una mamá No va a dejar nunca No va a cesar nunca Hasta que encuentre a su hijo ¿No? Y tiene este como Sexto sentido De que Yo sé que sigue vivo Yo sé que está en las paredes Pero todo mundo Que aparte hay elementos Que lo hacen Sí Y aparte la serie Como es fantástica Y nos está dando pistas De que el niño Puede estar por ahí En algún lugar Nomás es cuestión De que Pues de que le crean A Winona Ryder ¿No? Pero digo Todo ese Ese arco de ella Emocionalmente O sea es una serie Como trata de ser Como más fantástica Sci-fi Pero creo que ella Es como esta O al menos para mí Fue como esta cadena Ahí emocional Que me tuvo así Todo el tiempo Pues yo sí sufría Junto con ella De que tiene que encontrar A su hijo ¿No? No y aparte Otro elemento Es también spoiler Ahí En el momento Que cuando sucede eso También aparece una niña Eleven Once Que se encuentra Con este grupo De amigos Y que ahí ya empieza Como a dividir La historia ¿No? Entre Winona Ryder Que está buscando A su hijo Que son ella Y el sheriff Los niños Que por su cuenta Están buscando A Will Pero con ayuda De esta niña misteriosa Que no sabemos De dónde está saliendo Porque ella sale Con una bata Toda como torturada Entonces Como demostrando Unas especies Extraños poderes Ajá Telequinéticos Y todo eso Entonces Y luego se hace Una tercera línea En el personaje De la hermana Del protagonista Del niño Que se llama Nancy Nancy Que ella También Su amiga Desaparece En circunstancias Extrañas Entonces Hacen como Un triángulo De investigación Los adultos Los adolescentes Y los niños Y creo que esa parte A mí me gustó mucho Esa línea De la hermana Como que sí Me estaba gustando Pero también Tiene como elementos Que O sea como Quieren tener Esa influencia Es que Como dice Todo el principio Y esto va Como empapar Toda la reseña Es un homenaje A todo lo que Se hizo en los 80 Entonces desde Las aventuras infantiles Desde las cuestiones Como de Ciencia ficción Y también por ahí Quiere tener como Sus cuestiones románticas Como este John Hughes Y toda esa Y lo quiere meter Como con estos Adolescentes Como estos problemas De escuela Y que Triángulos amorosos Pero hay como Unas cosas ahí Raras que no Sobre todo En los últimos episodios O en el episodio final Casi yo diría Que No me gusta Cómo se resuelve Ese triángulo A mí A mí sí Porque se me hizo Que a pesar de Miren De entrada de la historia Puede sonar muy obvia ¿No? Lo que estamos diciendo Es Sí es obvia Sí O sea Lo estamos platicando Para quien no lo ha visto Sí suena obvio El monstruo La niña Misteriosa Los nilos El grupo de amigos La mamá con su El pueblo misterioso Sin embargo Creo que aquí Lo más fuerte es La narrativa Que utilizan Los Duffer Brothers Y porque Creo Y tú me lo habías dicho En un mensaje Cuando recién Estabas viendo la serie Que tú sentías Un tono trágico Pero Pero chistosón Porque si hay momentos Por los niños Exactamente Son los que llevan Digo Dustin Desde que fue Mi personaje favorito Ajá Pues tiene Introduce como Estos elementos Pero también Siempre es como Para descubrir Este gran misterio ¿No? Pero siento que La línea La entienden Muy bien Los actores Sobre En qué momento Se va a hacer El drama Muy Y elementos Muy trágicos De hecho Y también Siento que Sabe manejar Muy bien Esto del humor Para desahogar Esa parte Y después Otra vez Lo trágico Y luego después Desahogan Lo trágico Y lo desahogan Creo que nos gustó A todos Es que balancea Todo bien Todos esos elementos Es que los actores Saben muy bien Lo entendieron No tiene que ver Con la dirección Con la idea Original De los hermanos Duffer O sea de que Se les puede haber ido Más por un lado Que por el otro Por ejemplo Super 8 Que es como una referencia Muy clara Si se quiere ir más Por el lado espectáculo Pues no Si tiene estas influencias Aunque los niños También están Por la Pues ahí tiene una El fanning Antes de De brillar Como ahorita Ya la vemos En niño Desatándose Los niños Pues no los ubico Así cada quien o sean Pero Ella si pues claramente Porque era como La nueva fanning En el mundo del espectáculo Pero si digo Creo que eso Al final Creo que nos quedamos Incluso también La música Podemos hablar de eso De que Si de hecho Tanto la original Como la música Que usan Los tracks Que son ochenteras No si pero Meten como de clash Meten a de bangles Si de hecho Yo iba a decir Que El simple O sea La podremos recomendar Únicamente por los directores El homenaje Y los actores Pero también Es otro elemento La ambientación Que hacen De los ochentas Creo que es perfecta Con esto que tú Habías mencionado Incluso a lo mejor Se puede también Ver muy un poco Exagerado Lo de los posters Pero te lleva A este otro mundo Los Creo que también Es muy interesante Que lo ubiquen En los ochentas Por la razón De que La tecnología Ajá Eso No hay celulares Pues se están comunicando Con unos walkie talkies De este tamaño Que eran En aquel entonces La moda La música Que tú acabas de mencionar Incluso La tipografía Del título De la serie Los posters Y las imágenes Que uno incluso Puede ver en Netflix Cuando vas a buscar la serie Hay un poster Hay un poster Muy representativo Que es como Como este tipo Como los de Frank Como ese fraceta El que dibujaba Estos posters Como de Star Wars Exactamente Entonces creo que Esos elementos Y también los efectos Ahí yo Otra vez spoiler Me quejaría un poco Creo que se preocuparon Tanto por el diseño Porque tiene que haber Quejas a pesar De que estamos Hablando de una serie Sobre todo En los últimos episodios No O sea Hicieron muy bien Toda la ambientación Hicieron muy bien Todo lo de la música Todo esto El monstruo No me convenció Creo que Pareciera que se preocuparon Por todo Y al final Yo siento que dijeron Oye el monstruo A ver Ideas Ideas Ese está bien Estamos en el terreno Spoilers Yo tengo ahí mis teorías De que el monstruo No tiene como Fuera de una cara Así como Es un capullo Como un capullo Este Es más como un humanoide Yo pienso que Como no te explican Realmente De dónde viene Y qué es Y mi interpretación Es que es un ente De otra dimensión De una dimensión paralela A la nuestra Por eso tiene una forma Antropomórfica Porque es como humano Porque es como Una mutación De los humanos Muy interesante Bueno ¿Por qué no te explican? No saben si es marciano No saben si es de la tierra Al principio pareciera Yo me pensé Que era como Digo esto ya es Spoiler mayor Al final En el último episodio Cruzan ahora si A la otra dimensión Entonces te das cuenta Que la otra dimensión Es igual a esta Bueno en muchos momentos Cruzan la dimensión Lo van explicando Al final cuando ya van Caminando dentro de ella La otra dimensión Es igual a esta Nomás porque todo está Como con destruido Como con material biológico Extraño Creciéndole a las cosas Entonces yo interpreto Que es como Una otra tierra Dos Una tierra paralela A esta Nomás que se ha desarrollado Como de otra manera Y está padre Porque así te lo explican Hay un personaje Del maestro Que es bien compilla De los niños Que es lo que ahorita Sería el internet Porque en una película De hoy Se meten a Google Wikipedia Ahora es un profesor Y por eso me gusta El weekend en los ochentas Tiene mucho que ver Yo siento que no nada más Es el homenaje Por el homenaje De ah vamos a hacerlo Porque me gustan los ochentas Creo que Si es eso Pero Pero aporta mucho A ese desarrollo Yo no lo he visto Si yo lo miraba más Como pero si es cierto O sea el maestro Funciona como este Esta computadora de información O este Google Informático Ella les explica todo Me gustó ese personaje Fíjate Que era como bien amigo De los De los niños De los niños Como el clásico maestro Que a estos si les interesa Y hay una parte Donde explica lo del La otra dimensión Está padre Me gustó esa parte Que todo el episodio Se titula creo que así La pulga y el acróbata Ese episodio Es donde hablan sobre Cómo esta dimensión Puede funcionar o no Para mí a partir del episodio 4 Cuando el que se llama The body El cuerpo Ah si Es muy trágico No siento que a partir de ahí O sea la serie está buena Desde el primer segundo Pero a partir del 4 Que es la mitad Es Toma como un giro Todavía más intenso Si como que si te quieren sorprender Y de ahí al final Se vuelve súper intensa La serie Ese episodio lo dirige Sean Levi Este Creo que Ese y el anterior Y todo el resto El resto de los episodios Los hacen The Duffer Brothers Entonces Me llama la atención eso Yo quiero hablar De un elemento Que no hemos mencionado Que es el villano Matthew Modine Oh si cierto Doctor Brenner Si si cierto También De pronto también Es importante que en ese tipo De aventuras Haya un villano contundente Y creo que me encanta Porque a pesar de que casi Bueno En los primeros episodios Es nomás su presencia Pero es amenazadora Pero le temes Sobre todo por lo que le está Haciendo a esta niña Que tú planteabas Esta cuestión De los experimentos Ah y de hecho Hay que mencionarlo Como que su imagen Su look que le dio Medio Cronenberg Ahí extraño Si cierto Creo que tanto Matthew Modine Como esta Como se llama La actriz que interpreta A once Eleven Por aquí lo tenían Es una niña Este Está muy curioso Porque en la misma serie Lo mencionan Es un poco andrógina Porque la ven Y dicen Es una niña Pero parece niño Pero tiene una mirada Muy misteriosa Si porque no tiene cabello Ya cuando se le ponen La peluca Pero de todos modos Su mirada Si es Si te transmite Como que una desorientación Ahí media Tenebrosa Si y aparte Me encanta Como el conflicto Que ocasiona En el grupo De amigos Porque es el clásico De las niñas Estás en la edad De que no te gustan Pero no lo quieres admitir Pero luego si te gusta Como Y luego rompe Esta dinámica Yo que repito Todo esto son como Convenciones del género Que se han hecho Pues a lo largo Desde los ochentas Pero digo Yo quería pues hablar Sobre eso Pues del villano Que a mí me encantó A pesar de que no tiene Que también es un villano Muy ochentero Pero bueno Para entrar yo mejoría Un poquillo Cosas negativas La conclusión que le dan Como abierta Ambigua Extraña No más Totalmente de acuerdo Yo creo que esa es la parte Que yo le pondría Como tú dices Un pero Porque yo te lo mencioné Si lo hubieran dejado En los ocho episodios Se podría concretar la historia Y quedar como una miniserie Ahora mi duda es Que van a ser En la segunda temporada Es un gran reto Porque bueno Otra serie que yo estaba viendo Que es la de Scream Que yo sé que a lo mejor Ustedes Sé que también les gusta Pero es muy difícil Hacer una serie Que tiene principio Y fin de entrada Un slasher Pues como lo extiendes Y ahora Iban a la mitad De su segunda temporada Y si se ha entretenido Y todo Pero también estamos conscientes Que están estirando Una liga Que se rompió Desde las películas Mira ahí lo que Quieren hacer es Ya nos encariñamos Con los personajes Y ahí se van a agarrar Pero como lo van a solucionar Si esto malo Creo que lo estábamos hablando Pues funcionaría mejor Como miniserie Puede que si dejen Cosas abiertas Porque pues eso Siempre pasa Pero de que El personaje sobre todo Digo del doctor Lo tomas en un corte Ahí el monstruo Como que va encima Y luego ya no sabemos Que pasó después Ah pero es también Como dejar la duda Como Darth Vader Va a salir con alguna En la segunda temporada Con una cicatriz En la cara o algo Eso no está suave Pues si también Siento que Digo aquí donde ya entran Que hubiera hecho yo Que hicieron ellos No pero Si la película Es un homenaje A los ochentas Creo que debió existir Un enfrentamiento Entre la mamá Y el monstruo Al final O sea como Cuando están en la otra dimensión Pero eso yo creo Que son cosas Que se están guardando Probablemente Yo pensé que Es allá iba Porque es echar Toda la carne al asador El monstruo Se roba al niño Y lo tienes en la otra dimensión La mamá cruza el portal Con el poli Entonces Estaba todo perfecto Por un enfrentamiento Tipo aliens De la madre Protegiendo a su hijo Y que aunque lo haya matado No Entonces como que Estaba todo Pero bueno Yo pensé que por ahí Si ves la serie Y dije Si lo hacen Es mejor guardarse Si lo hacen voy a llorar No pero ya la segunda Ya para qué Ya recuperó Lo pueden hacer Es lo único que a mí me preocupa Porque es como Cuando te gusta tanto Una historia Que no quisieras Que se fuera a arruinar Porque luego Si pasa con las series Que las extienden Tantas temporadas Tantas temporadas Que al final Las terminan Cancelando Porque ya Se salieron De toda proporción Y eso Esa es mi preocupación Corre un pequeño riesgo Si Mucho O sea Un pequeño Creo que un gran riesgo Y ya tendríamos que ver Que pasa Pues en 2017 Porque esto ya se convirtió En una De las series Más este Aceptadas Si yo hago un top 10 De películas Lo pondría ahí Aunque no sea película ¿No? Yo de series Ahorita lo Bueno Orange is the new black Cuarta temporada Y Daredevil 2 Todavía está ahí también Ah Ya no te gustó Si Cuando recién la vimos Estábamos traumados Pero mira Le puede pasar Lo que a todas las series Que en la tercera temporada Levante Porque ya se dieron cuenta Que algo falló Pero bueno Yo quiero cerrar ya esto Como con una pregunta Que a lo mejor va a generar Conversación de una hora Esperemos que no Pero Este Muchas de las cosas negativas Que he estado escuchando De esta serie Creo que el 90% De la gente Están de su lado Pero muchos de que Es puro homenaje De que es puro tributo Y si Y si lo es Y yo quiero hacer una pregunta A partir de que momento Una serie O un proyecto Deja de ser homenaje Y se convierte Simplemente en algo Situado En un lugar específico ¿No? O sea De que no se hace Con intenciones de nostalgia Y se vuelve De época Y esta Esta pregunta me llegó Porque ahorita Se da esto De que a todos los sitios En los 80's Por el homenaje Ah lo que mencionábamos Pues yo me acuerdo Que en los 80's Hubo una camada De películas Una muy famosa de ellas No sé si la recuerden Llamada Regreso al Futuro Hairspray Stand by me La Bamba Este Vaselina Que eran esas películas Que estaban ambientadas En los 50's O sea en los 80's Ya había como un homenaje A otros tiempos ¿No? Pero como que Esa cosa de culpar a una serie Porque se vale del homenaje Digo Si ahorita se hace una película De los 50's No dices Es pura nostalgia Ya traspasó eso Pues ya simplemente Ahorita ya estamos A casi 30 años De los 80's O sea ya ¿Por qué culpar algo De ser homenaje Cuando ya simplemente Algo situado En cualquier otra década Si tú has algo Y no pues Nadie le brinca Pero como es de los 80's Yo respondería ligeramente Eso Es los tiempos Y las generaciones Ahorita estamos tan bombardeados De todo eso Que está tan a la mano Verlo Aparte la generación De los 80's Tuvo otro Como desarrollo Porque los remakes Siempre han existido Incluso Hay Los 10 mandamientos El mismo director C.C.B. The Mile Legendario Hizo su propio remake Del cine mudo Al cine así Y así Y así Scarface Es un remake También No y yo no hablo Tanto del remake Sino más No no pero que Ahorita Antes se El remake Siempre va a ser criticado Por X o Y Y ahorita Que es lo que tú dices Es el tema De cuánto Hasta cuánto Tengo O es viable Que la película Sea validada Por ser un homenaje Porque digo Desde los 80's Yo digo que es el bombardeo De información que todos podemos encontrar Y a mí ya se parece eso A mí ya se parece eso No quiero ofender Yo sé que hay muchos fans Pero yo nunca he sido muy fan De la saga Regreso al futuro Pero ahí claramente Ya había una nostalgia Por los 50's En los 80's O Hairspray Que ya te la mencioné O la Stand By Me También pues Que está basada en la novela Pero De Stephen King Ya había como un Y ahora está pasando lo mismo Pero yo siento que esa no es razón Para como tachar O culpar A una película Son las Y más porque siento que esta Yo siento que sí Trasciende el homenaje Y se vuelve un ente En sí mismo Sí está ubicada en los 80's Pero creo que no es Sí los tiene Pero creo que lo trasciende Es de las primeras cosas Que siento que trascienden El homenaje Y se vuelve su propio elemento Y por eso No estoy de acuerdo Con las críticas Yo creo que es la Es la sensibilidad También que le apliquen Los creadores Y la intención Si es hacerla Porque puedo hacerlo Y porque me divierto En los 80's Yo creo que ahí hubiera fallado Pero si es La voy a hacer La ubicada En algo que a mí me gusta Pero contando una buena historia Como sucedió En esta ocasión Con Stranger Things Ahí es donde Yo creo que rompe Pero esa pregunta Sería padre Para que nuestros Seguidores La respondieran Y la analizáramos Entonces con esto Nos despedimos No sin antes Invitarlos A que ingresen A nuestras redes sociales Principalmente Facebook.com Diagonal Esquina del Cine ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes? A mí pueden encontrar En Twitter Y en Instagram Arroba Brijandes Y a mí en Arroba Esquina del Cine ¿Y también dónde más Señor Brijandes? Recuerden que toda la temporada 4 de Esquina del Cine La pueden encontrar En Telenud.tv Telenud es un portal De entretenimiento digital Donde pueden ver Videoblog Serios web Y otras sorpresillas Ahí así que por favor Entren Suscríbanse Síganos en Facebook En Twitter Denles un like Y pues ahí nos estamos viendo Entonces Nos despedimos Hasta la próxima Adiós